Nuevamente les habla el vicealmirante retirado Mario Iván Carratú desde la ciudad de Miami. Desde la madrugada de hoy hay una reacción militar en cadena, ya que hay varios cuarteles y varios comandos del interior y de la capital que están asociados en esta reacción contra la dictadura y contra el comunismo impuesto por el gobierno de Cuba y obedecido por los políticos del gobierno. Me refiero a los del movimiento comunista que gobierna Venezuela. Hay mucha desinformación y ellos están preparados para confundir a la ciudadanía y para desvirtuar cualquier reacción militar. Primero, Ramos Ayú, Borges y todos los que integran la mesa de la unidad están desmintiendo la reacción militar y están solicitando por las redes sociales que los militares arreglen su problema. Desde hace mucho tiempo estamos tratando de converger civiles y militares para zafarnos de este problema. Los militares habían esperado mucho tiempo por reaccionar. La sociedad ha puesto un gasto. Ha habido muertos, represiones, heridos, perseguidos, etcétera, etcétera. El país es humillado y el país es cindido. Los militares responden quizás para muchos tardíamente, aunque la reacción militar no es la misma que pueden hacer los sectores civiles. Y aún así, los sectores civiles de la resistencia han sido obstruidos y han sido perjudicados por los integrantes de la mesa de la unidad democrática que hasta ahora figuran como grandes traidores a este movimiento de militares. Les pido a los ciudadanos que actúen con conciencia, así como los militares van a actuar con conciencia y están actuando con conciencia. Ustedes lo han hecho desde hace meses, 15 años, rechazando este gobierno. Bueno, es el momento de esa convergencia civil militar. No se deje influenciar por civiles traidores de la mesa, de la unidad y todos esos grupos políticos y empresariales que están viviendo del gobierno y de la traición a los venezolanos. Es el momento de unirnos. No es de enfrentar la fuerza pública, pero de apoyar a la reacción militar. No es en la brigada, la unidad militar de la brigada número 41 de Valencia, ni una unidad militar en Machique, ni otra unidad de la policía de la de la infantería marina en el litoral central. Son varias unidades del ejército y la fuerza armada, inclusive fuerza aérea, que están preparados y están dispuestos a salir en la convergencia civil militar. No le hagan caso a la desinformación del gobierno. Puede ser que estén algunos detenidos, hay algunos fallecidos aparentemente, pero ese no es el punto. El punto es que tenemos que lanzarnos a la calle para demostrar que con esa unión vamos a salir de este comunismo y podemos entrar en una etapa de reconstrucción, de transición política que nos permita quitarnos encima a los cubanos, sacar de Venezuela a las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia y expulsar a patadas a todos estos comunistas que están acabando con Venezuela. Les llamo en una hora extrema. Esto es importante que lo sensibilicen, que lo hablen. Ya he recibido llamadas de Venezuela y del exterior donde me dicen que la desinformación de la mesa de la unidad busca desvirtuar este movimiento y busca perjudicar a los militares que están involucrados en esto. No son todos, pero puede llegarse el caso que sean la gran mayoría de los militares que actúen. Por eso necesitamos reforzar y no escuchar esta acción traicionera de los políticos que nos tienen 18 años vendiéndonos al comunismo y negociando con los comunistas. Les repito, tenemos que apoyarnos mutuamente y buscar zafarnos de este gobierno comunista que acaba con la vida de los venezolanos, acaba con el país y nos hace colonia de Cuba, Cuba castrista. Un saludo para todos, que Dios los bendiga y que la providencia nos apoye en esta movilización masiva que tenemos que hacer en Venezuela sin límite de tiempo y todos unidos. Hasta luego.